y para que año y salida y yo dijo si entonces yo salí para San Francisco para allá después un segundo un segundo sobrino mío y ahí me llamaron y me dieron el cruce entonces no sabías que tipo de problema tenías? porque no tenía problema ¿como era el nombre de él? Elisaúl Elisaúl que era 34 años ¿qué tipo de negocio él tenía? ¿qué trabajaba? una canicería era un muchacho de bien los hermanos lo queríamos que era bien y esperamos que yo le haga lo pongo en un lugar que era bueno ese el nombre suyo ese era como mi hijo y ese era un niño bueno bueno ese no se metía con nadie tenía mitades que se acabó ese era un muchacho bueno bueno para usted que lo pudo motivar a quitarse la vida bueno no le sé decir porque ahí si yo no le sé decir porque él también estaba en la cancilla estaba cargando el dueño la cancilla lo mandaba y y y y y y y